Siempre que te pienso aquí, el razonamiento trata de eludirme Y por más que intenta demostrarse firme, se rinde ante ti Y este corazón inquieto, que en secreto quiere que tú lo divises Y le des un beso que lo ruborice al latir por ti ¿Cómo puede ser posible que me gustes tanto? Cada cual de tus encantos me enloquece más Deja una ventana abierta, llego a las en punto Espérame, despierta junto a la promesa Que vas a sanarme de este mal de amor Deja el pudor afuera, no le des cabida en nuestra vida nueva Donde nunca hay frío y sobran primaveras llenas de color Siempre que te pienso aquí, tu mejor recuerdo me hace compañía Todas tus palabras tienen melodía y un final feliz ¿Cómo puede ser posible que te quiera tanto? Cada cual de tus encantos me enloquece más Deja una ventana abierta, llego a las en punto Espérame, despierta junto a la promesa Que vas a sanarme de este mal de amor Deja el pudor afuera, no le des cabida en nuestra vida nueva Donde nunca hay frío y sobran primaveras llenas de color Deja el pudor afuera, no le des cabida en nuestra vida Que delicia es pretenderte Hoy la suerte me besó Deja el pudor afuera, no le des cabida en nuestra vida nueva Donde nunca hay frío y sobran primaveras llenas de color Donde nunca hay frío y sobran primaveras llenas de color